Música Hola amigos de Tribu Rock, me bajo el barbijo, soy Gillespie, aquí estamos en Santiago del Estero disfrutando y bueno, primero les mando un abrazo enorme a todos los televidentes que están ahí, de Tribu Rock y algunos me han preguntado por Patricio Barton, mi compañero de La Venganza se da terrible ¿Qué es lo que pasa con Barton? Si es nudista, no es nudista, efectivamente es nudista o agrego, lamentablemente es nudista, porque hay cuerpos y cuerpos a él le tocó ser nudista, bueno Les mando un abrazo grande Música